¿Tú sabes quién es? Soy yo, Antonio Icasio Y ahora vengo, Urbano Para que viajen con esto No eres la mujer que yo quiero La que amo, la que busco en mis sueños cada noche Sin ti no puedo vivirme enamorado de ti Solo pienso en ti Nunca me dejes de amar Tú naciste para mí, tú eres mi alma gemela Sin ti, sin ti, sin ti mi amor De penas sé que me voy a morir Sin ti, sin ti, sin ti mi amor Sin ti ya yo no puedo seguir Sin ti, sin ti, sin ti mi amor De penas sé que me voy a morir Francis Blanco Esta es una bachata para todo el mundo Llora mami, llora Antonio Icasio Y no lo dudes Tú eres la mujer que yo quiero La que amo, la que busco en mis sueños cada noche Sin ti no puedo vivirme enamorado de ti Y solo pienso en ti Nunca me dejes de amar Tú naciste para mí, tú eres mi alma gemela Y aunque cualquiera se oponga Lucharé por tu amor Porque te quiero y tú a mí Sin ti, sin ti, sin ti mi amor De penas sé que me voy a morir Sin ti, sin ti, sin ti mi amor Sin ti ya yo no puedo seguir Sin ti, sin ti, sin ti mi amor De penas sé que me voy a morir A toda la gente Que he hablado El amor que siento por ti Porque a ti te amo Antonio Icasio Así soy yo Y esto es Para que me recuerdes Baby I love you